I know you are with me, yeah Don't you see that I need you so much Don't you see... Bendiciones amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo video Muchas gracias por estarlo mirando el día de hoy Muchas bendiciones amigos El día de hoy yo traigo un bizcocho de mantequilla de almendras Va a estar delicioso en estos días de cuadernas Quiero decirles que esta receta es originaria de una amiga de Instagram y del grupo Cuando yo le pregunté que si yo podía hacer su bizcocho en mi canal Y ella me dijo que mucho gusto Yo pues tomé un screenshot al comentario y lo voy a dejar por acá Tiene muchas recetas también por si quieren ir a ver su Instagram de ella El día de hoy amigas les voy a presentar los ingredientes Y tengo una taza de harina de almendra Y una media, taza y media 110 gramos de queso crema 25 gramos de polvo para hornear 4 huevos, así dice la receta Pero mis huevos están un poco pequeños Voy a poner 5 Yo voy a colocar también un poquito de vainilla Porque a mi me gusta la vainilla Y pues la mantequilla Son 5 cucharadas Quiero decirles que esta es mi mantequilla Que yo hice el otro día La clarificada También recomiendo una cucharada de eritritol o stevia Y también almendras laminadas Para ponerle de presentación por arriba al bizcocho Bueno amigos vamos a mezclar los ingredientes Y a preparar nuestro bizcocho Primera recomendación es agregar todos los ingredientes secos a un bol De esta manera Vamos a integrar el polvo para hornear y la harina de almendra Recomiendo poner el horno a 180 grados Para que ya esté bastante caliente ¿Verdad? También dice que hay que dejarlo dentro del horno Por 25 a 20 minutos dependiendo su horno ¿Verdad? Usted va a estarle mirando Apoyándole con un palillo O con un cuchillo también Bueno voy a A seguir mezclando los ingredientes Espero que lo hagan amigas Este bizcocho se ve tan delicioso En las fotos de Instagram De la amiga No comérselo en todo el día Soy simplemente sumo un pedazo por día También voy a agregarle La cucharada de eritritol Si a usted le gusta más dulce Agréguele más amiga La receta dice que es una cucharada Pero yo lo voy a dejar así Solamente con una cucharada de eritritol Porque tampoco me gusta lo demasiado dulce Ya una vez mezclada nuestros Ya mezclado nuestros ingredientes Voy a proseguir con los húmedos Bueno amiga Ya aquí ya tengo pues Mi mezcla de los ingredientes secos Voy a agregar los huevos De esta manera Es muy simple y sencillo Amigas de hacer este bizcocho Tan delicioso Pues yo es la primera vez Que lo preparo así Pero va a salir muy delicioso Voy a poner también Los 125 de queso crema Voy a poner las 5 cucharadas De mantequilla Hay que limpiar bien El recipiente Para que no quede nada También voy a poner La vainilla Voy a poner 2 cucharadas Para que salga bien aromático Y bien delicioso Y voy a mezclar con la batidora Voy a tratar la manera De ponerle pausa Para que no pues Se escuche tanto el ruido Que luego les muestro Ya cuando esté completamente batido Quiero que vean la consistencia Amigas Está completamente pues bien Bien suavecita No necesitan más De otros ingredientes Por lo menos Para poner más húmedo Voy a limpiar los bordes Y voy a mezclar un poquito más Y voy a pausar Bueno amigas Ya tengo acá Este Mi mezcla ya preparada Y tengo un molde La verdad que No les sé el tamaño Pero es de unas bandejas Este Normales Para cuadradas Voy a agregarle pan Le voy a agregar spray Mantequilla en spray Para que no nos vaya a pegar Verdad Y que salga pues bien Fácilmente Una vez ya agregada Voy a A poner la mezcla Este bizcocho Este bizcocho va a salir Delicioso Amigas Espero que lo hagan Voy a dejar aquí Una cajita de información Los ingredientes Escrito Bueno voy a pegar De la receta original Verdad Para que usted Lo anote Y lo haga Por si algo Se me pasó Por acá Le vamos a dar Unos golpecitos Para que se extienda Bastante Bien Y voy a poner Por arriba Y voy a poner Por acá Arriba Las láminas De la almendra De esta manera Voy a llevarlo Al horno Como recomienda La receta Por 25 minutos Y luego Les muestro El resultado Final Amigas Quiero que vean Ya está El bizcocho Perfectamente Lo saque Del horno Le voy a hacer La prueba Del palillo Y está Completamente Limpio Y pues Voy a proseguir A desmoldar Y luego Les muestro El resultado Bueno amigas Y aquí Tengo el resultado Final Del bizcocho De mantequilla De harina De almendra Quiero decirles Que está Totalmente Pues lo dejé Como media hora Fuera del horno Para que se enfriara Y pudiera despegar Perfectamente Quiero que vean La consistencia Está Perfecta Y hermosa Y pues voy a A partir Para que usted vea Lo esponjocito Y bonito Y bonito Que está Por dentro Les quería Decir que Totalmente De una textura Bien Hermosa Pues Quiero que vean Y quiero Pues decirles Los macronutrientes Del Del bizcocho Por todo Tiene Dos mil Ochenta y una Caloría Tiene Tiene Treinta y ocho De carbohidratos Tiene Sesenta y nueve De proteínas Y ciento ochenta De grasas Es más calórico Que Que De proteína Y pues Es alto En carbohidratos Y por eso Yo voy a tratar La manera De partirlo En diez Trozos Pues para Dividir Las Los carbohidratos Porque si Tiene bastante Aunque son Netos Verdad No son totales Pero Yo siempre Cuento La mayoría De los Caloridatos Totales No netos Quiero decirles Amiga Que fue un gusto Y un placer De haber hecho Este bizcocho Para ustedes Espero que les guste Espero que le den Like Que compartan Que se suscriban Al canal Y que deje Un buen comentario O un like Si a usted No le gusta Pues comentar Muchas gracias Y que Dios Les bendiga Donde quiera Que usted Se encuentre Y será Hasta una próxima Adios